Te quiero con locura, te quiero con el alma Te quiero con dulzura, tuyo es mi corazón Y si la suerte ingrata, de mi hoy te separa Te juro por mi vida, jamás te olvidaré Te juro por mi vida, jamás te olvidaré Te quiero con el alma, con muchos sentimientos Que mi amor es más fuerte, que rompe mi alegría Yo soy como las flores, y tú como el agua Eres como el rocío, que das vida a mi vida Yo soy como las flores, y tú como el agua Eres como el rocío, que das vida a mi vida Te quiero con el alma, con muchos sentimientos Que mi amor es más fuerte, que rompe mi alegría Yo soy como las flores, y tú como el agua Eres como el rocío, que das vida a mi vida Y yo soy como las flores, y tú como el agua Eres como el rocío, que das vida a mi vida Yo soy como las flores, y tú como el agua Eres como el rocío, que das vida a mi vida Yo soy como las flores, y tú como el agua Eres como el rocío, que das vida a mi vida Y yo soy como el rocío, que das vida a mi vida